Un saludo a todos. Un día más les damos la bienvenida a la Cátedra de Dalmacio, un espacio para la reflexión en el que Dalmacio Negro Pabón nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía, la sociología, la historia y la política que sirvieron a Antonio García Trevijano-Forte a, entre otras muchas cosas, desarrollar su idea de la libertad política colectiva y dejar su legado en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Bueno, pues Dalmacio, esta noche vamos a hablar de un tema profundo, creo yo, es un poco, a lo mejor, no sé si llamarlo pretencioso o que es un poco con unas miras muy altas, no me sale la palabra, pero vamos, que puede ser potente también. Y es que en la búsqueda de la verdad, que es un poco también la búsqueda de la libertad, que hemos hablado en otros programas, nos encontramos con unos límites, los límites de nuestra propia percepción. Entonces, esos procesos mentales que nos llevan a construir nuestra propia realidad nos impiden a veces acceder a la verdad, y esa frase que se dice, que la verdad nos hará libres. Porque estamos quizá en un mundo en el que gobierna la mentira, y que día a día tenemos que luchar contra eso y pensar de manera más racional, porque la mente como que utiliza el camino rápido de la supervivencia, porque está diseñado también así, biológicamente, supongo. Si algo funciona, si algo sirve para sobrevivir, pues no importa tanto si es real o es cierto. Y todo ese campo y esos procesos son muy conscientes los que hacen publicidad, los que hacen propaganda, los que hacen ingeniería social, para implantar estas ideas, la ideología, que también gobierna el mundo, las ideologías, y el cientificismo, que es, digamos, una de las cosas que también quería abordar en este programa. Entonces, con todo esto, veo que hay dos cosas, el mundo de la parte de lo que se nos ofrece y la parte de nuestra propia, nuestro propio metodología y biológicamente, como estamos diseñados, de pensamiento, creo que son las causas por las que a lo mejor la gente, la mentira cuaja, porque las causas por las que la mentira, el mundo de mentira, o la gran mentira en el caso nuestro, que es que en España no se vive con una democracia real, o con una democracia, porque evidentemente no lo es, pero aún así se le sigue llamando desde muchos estamentos de la sociedad importantes, y la gente sigue convulgando con ello. Entonces, para explicarnos, al final, donde quería llegar, para explicarnos todo esto, quería abordar esas dos partes, ¿no? El mundo de las ideologías y, sobre todo, el cientificismo como método para reforzar las ideologías, y por otra parte, nuestros procesos mentales que nos llevan a ir a lo fácil y a tragar, digamos, con todo esto. Entonces, a partir de ahí, le dejo un poco que desarrolle estas ideas y estas dudas. Sobre todo, la gran pregunta es por qué tanta gente podemos aceptar la mentira antes que hacernos las cuestiones y pensar de forma más racional. Bueno, la predisposición a aceptar la mentira se basa en la longitud, en política, en el campo que estamos, también hay en el campo privado, claro. Pero el campo público es lo que se llama la demagogia. La demagogia, pero la demagogia contemporánea, es distinta, en cierto modo, de la demagogia clásica. La demagogia clásica, pues, consistía en inventar, es decir, mentiras, ofrecer cosas a los ciudadanos, a los súbditos, ofrecerles cosas para que apoyasen el sistema político del que se tratan. O al personaje que quería dedicar a los poderes. La oligarquía que quería dedicar al poder. El futuro de poder es siempre oligarquía. Sin embargo, en el mundo moderno, esto ha sido potenciado por la ciencia. La ciencia se ha convertido en un arma de la demagogia, una de las armas más potentes de la demagogia. Se argumenta con que algo es científico, la gente no sabe mucho lo que es la ciencia, pero hay el mito, el mito que es la idea creencia, de que la ciencia lo resuelve todo. Tradicionalmente, pues, la ciencia, pues, no, no lo resuelve todo. Había el saber, había todo esto, se respetaba a los intelectuales. Pero el problema es cuando la ciencia, a partir de la ilustración, con su idea de que el conocimiento lo resuelve todo, que dicho sea de paso, es una idea gnóstica del antiguo gnosticismo, del gnosticismo que para el cual el mundo es malo, para el gnosticismo el mundo es malo y Dios ha creado un mundo... Hay varias casas de monotoxidismo, esto no lo subiendo mucho. Pero en conjunto la idea es que Dios, pues, es un poco un ser perverso, o los dioses son un ser perverso, y que ha creado el mundo, la materia, que es mala, que sí misma es mala, que es negrable, como es obvio, etc., y que solo es bueno el conocimiento, y que el hombre posee la capacidad de conocer. Y con solo el conocimiento, pues puede conseguir la redención plena, puede llegar a su plenitud, etc. Es decir, en cierta manera deriva una especie de pseudoespiritualismo basado en el conocimiento. Este gnosticismo ha sido fortalecido por la ciencia, y no es ninguna casualidad de que el gnosticismo que estaba casi abandonado en la edad media, había intentos, por ejemplo, los salvigenses, algunas energías, etc., otras energías, arganismo, etc., había, pero estaba casi abandonado, estaba de modé, porque el cristianismo es desmitificado, desmitifica todo, desmitifica incluso la seguridad del conocimiento humano. Por eso aparece la ciencia, porque la ciencia, que es un producto del cristianismo, de la confianza en la razón, en la razón limitada, sabiendo sus límites, con esos sublímites, mediante la ciencia, basada en la experimentación, trata de llegar a la certeza. La verdad se reserva para la fe, sin que haya contradicciones entre la verdad y la ciencia, y el saber en la edad media, pero en la modernidad aparece la ciencia por esta razón, por la confianza en la razón del cristianismo, en cuanto a todas las razones de Dios, nada por Dios, etc., tiene que ser buena, y sus fines tienen que ser buenos. Eso da lugar también al racionalismo, que llega a potenciar la razón hasta el extremo. Pero cuando aparece la ciencia, aparece también ya el cientificismo, perdón, el cientificismo ligado al gnosticismo, la idea de que con la ciencia se pueden resolver todos los problemas humanos. El amor, por ejemplo, que es una de las características fundamentales del ser humano, se resuelve mediante la ciencia, los problemas amorosos. La libertad, se consigue la libertad mediante la ciencia, como, por ejemplo, sometiendo a los científicos, que es lo que dice, por ejemplo, Augusto Conte, cual se inventa la reacción de la humanidad, que es muy poderosa hoy en día. Es casi, yo diría que es la religión dominante de hoy en día gran parte del occidente. La religión humanista, de la humanidad de Augusto Conte, que presupone que hay un grupo, que son los científicos, los que tienen el nuevo poder espiritual, que ellos saben cómo tienen que conducirse a los políticos prácticos para conseguir la humanidad feliz. La humanidad feliz, y la humanidad ya en posesión de todos sus capacidades, sin limitaciones, etcétera, está poniendo hoy el intento que hay de modificar la naturaleza humana con estas biologías, como la biología de género, que resulta que con la ciencia una pseudociencia, por supuesto. El cientificismo es pseudociencia. se basa en la falsificación de la ciencia, pero al mismo tiempo en la creencia generalizada y que la ciencia lo sube todo, debido al éxito de la ciencia y la técnica, que es evidente, estamos como estamos, tenemos coches, tenemos cabezas, tenemos lécticas, etcétera, gracias a la ciencia auténtica. Y eso hace que mucha gente piense que la ciencia es la solución de todos. Y entonces aquí hay un político que le aparece diciendo que científicamente la cosa es de tal manera como le parece mejor para sus cines, pues la gente le sigue y le afecta que eso no ocurre con el feminismo. Hay gente que cree que afecta el feminismo radical, me refiero, lo afecta simplemente porque se viste de un aparato científico. La ciencia dice que tal del bueno. Entonces la ciencia se ha convertido en la creencia abatica. La fe en la ciencia. La fe no se puede prescindir. El problema es en qué se apoya la fe o en qué cuesta el contenido de la fe. El contenido de la fe de hoy es para mucha gente la ciencia incluso gente que es religiosa en el sentido clásico, en el sentido católica o protestante o budista o lo que sea pero para él la ciencia es la última palabra y como el Estado o los políticos son los que dicen que con la ideología o su ideología la suya que consiguen la felicidad pues se empiegan a ella porque la ideología es una forma de científico y que se basa en el método del siglo XIX lo decía Nietzsche Nietzsche es un pensador importantísimo porque su problema era que veía cómo se estaba derrumpando todo las libertades la la verdad todo dice cosas hay veces contradictorias están tratando de ello y decía que el siglo XIX era el siglo de la búsqueda de la de la de la de la búsqueda de la intento de buscar algo seguro y esa y esa seguridad que se basaba en el método de manera que en el siglo XIX el método sustituye a la ciencia en el sentido de que la ciencia tiene que pregarte a lo que se dice que es el método adecuado el ejemplo más obvio es el marxismo el marxismo no es tanto un método el marxismo dice que siguiendo el método histórico método determinista histórico pues se considera la felicidad la democracia perfecta donde todo el mundo será feliz vivirá comerá perdices todos los días etc en eso estamos en que el individuo es hoy el que por decirlo así apoya todo la política correcta la política correcta es más lejos es esto es la idea de que el que el que sostiene una cosa dice que es correcto según el método que sigue hay que hacer el sello y le pone violentamente porque esto tiene que ver con otro aspecto y es que antes se educaba y que tiene que ver con la educación antes la paideia en occidente predominaba lo que se llamaba la paideia la educación de los niños etc generalmente hay dos es el niño el infante y es la educación pero esa paideia trataba de educar las virtudes es decir las disposiciones naturales que tiene cada uno de manera que empezaba a hallarlas al máximo entre los niños para formar el buen ciudadano esta paideia la iglesia y es como que se concebía la educación pues hasta hace mucho hasta hace muy poco en que los pedagogos han decidido cambiarlo por la educación valores por ejemplo es un término que todo el mundo conoce la educación de valores que que valores el valor no es la virtud la virtud son las disposiciones naturales de cada uno para que sea valible si el niño que que tiene que tiene memoria que tiene inteligencia que es ágil que tal te educa en las virtudes que son hábitos para que para potenciar su libertad en cambio con los valores lo que sea de lo contrario el que los valores se imponen porque son subjetivos porque los valores son conceptos sociales que es un valor lo que dice la sociología bueno la idea viene de la economía que la idea de valor es la economía el primero que habla de ello es el hombre que por ahí que la ética impreta sea utilitarista la ética se basa en la idea de valor lo que tiene y lo que es útil pues bien entonces en la ideología se basa en el valor ¿cuál es el valor más? dice Marx la economía entonces con el método adecuado el método económico siguiendo la teoría desarrollándolo desarrollando este método y aplicando este método resulta que el proletariado llegará a anular primero a la aristocracia luego la burguesía y al final entonces se le conseguí etcétera etcétera ya maduro ya no estaba tan seguro de todo eso y bueno encontró al final de su vida encontró el albinismo a lo que apoyarse pero no estaba tanto esto sería no sé si queda claro el planteamiento para saber cómo la ciencia es hoy el real chichibán el estado como posee los apartos científicos empezando por las universidades los planes ¿no saben ustedes cómo desde hace años cuando se ha abandonado la idea de la pedagogía como paideia comunicación de la virtud en cambio los planes de estudios contan constantemente en España en la transición me parece que llevamos ya ocho planes de estudios o no sé si aunque quiera ahora la loca esta la 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 educación actual me parece que son ocho porque cada uno quiere imponer sus valores lo que consideran los valores que son algo subjetivo así como las virtudes no son subjetivas sino que es el desarrollo de un hecho objetivo que es la capacidad que tiene el niño el cambio los valores no son impuestos son impuestos de la educación no es el casual que se hable de la educación de valores que se ha añadido de valores que se educan también en otras cosas pero la educación de valores esos son los valores que de la ideología de esta señora que yo creo que se sabe muy bien cuál es que hay que destruir todo y se acabó es lo que hablaba también de Antonio pero de los disvalores de la socialdemocracia más que valores son la falta de valores ¿no? en cierto modo y bueno es que se llega al nihilismo es que estamos en una etapa que es lo que decía lo que anunciaba Marx perdón no, Marco He dicho que es la etapa del nihilismo un valor sustituye otro valor es la lucha de las ideologías entonces con mis valores yo sustituyo a nosotros la lucha continua por eso me refiero a la transición a España que lo puede comprobar cualquiera cada ministro tiene su que ya empezó la destrucción en el franquismo cuidado la destrucción de la paideia introducirse en lo que se llama habilidades con los colectivos ahora habilidades son técnicas la paideia se reduce hoy a enseñar técnicas técnicas y luego si acaso que es la ventaja cuando solo se enseña técnicas y no se enseña valores pues se enseña valores se enseña los valores del que manda del que impone el plan que es tuyo claro pero es lo que lo que también también había planteado un poco que es el tema de la mente cómo funciona que no está hecha para para interpretar la realidad o para descubrir la realidad sino para ver cómo funciona a ver cómo funciona el mundo en el que yo estoy ahora mismo cómo puedo sobrevivir y luego y luego los condicionamientos y las sincronicidades que refuerzan que algo pueda ser real simplemente porque se ha repetido muchas veces y ha funcionado no quiere decir que eso sea cierto o que sea verdad sino que se repite muchas veces y eso por hacer un balance de gasto de energía en nuestra propia mente pues ya prefiere creer sin preguntarse dice bueno esto lo ha dicho como usted decía con el cientificismo esto lo dice la ciencia y el político de turno dice pues esto me baso en los expertos que se dice ahora y esto claro a mucha gente por ahorro de energía simplemente lo cree sin más y lo que se consigue implantar en las mentes ya se convierte en realidad y por eso esa lucha que me estaba diciendo de la educación y de implantar cada uno eso es y hay una frase que le he leído a usted que me parece buenísima no sé si es suya o es una cita de alguien es buena será copiada bueno la voy a decir dice las convicciones son enemigos más peligrosos de la verdad que las mentiras eso lo decía Nietzsche bueno no no lo decía así pero yo lo he utilizado lo he sacado de Nietzsche si la frase está se puede decir que es mía en cuanto que pero el trato es Nietzsche el Nietzsche dice que las convicciones sí vienen a decir esto lo que yo lo he dicho de otra manera pero lo que se trata por eso es de convencer pero pero ese es que es lo que intenta la ciencia pero la ciencia intenta convencer el cientificismo pero no la ciencia la ciencia sucede la ciencia para empezar busca certezas la ciencia busca la verdad la verdad es la realidad la verdad es lo mismo que la realidad es un tema que utilizamos mucho más bien lo dice mucho más bien la verdad es lo mismo que la realidad la verdad es la manera en que expresamos nuestra visión de la realidad lo cual luego viene el tema de si es exacta si es correcta si no es correcta pero bueno pero la verdad intenta dar una visión de la realidad la visión que tiene cada uno de ellos es la manera de hablar de la realidad en cambio la certeza no es que hable exactamente de la realidad es que habla de los fenómenos que produce la realidad porque lo real es el tema de la filosofía la filosofía busca la realidad y por tanto expresa su visión de la realidad como verdad el pensamiento su visión trabaja todo tal que le interesa estos temas que lea su visión ¿a quién? es su visión ¿cómo? ¿puede repetirlo? el autor sí que a la filosofía lo que le interesa es la realidad no la certeza ese es asunto de la ciencia sí, sí pero me refería al autor que ha citado a Javier Subiri Javier Subiri 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 bueno Subiri que yo me he probado con Subiri en arte así muchos seminarios releidos pero también lo conocía Antonio a Subiri con Antonio eso lo conocía porque lo he llegado pero dejaba otras cosas conocía el libro que hace interesante justamente a Subiri que para en mi opinión no lo sé lo estaba hablando esa tarde con algo en mi opinión Subiri Heidegger y Weiss del norteamericano el inglés Weiss son quizás los mayores filósofos del siglo XX hay otros también muy importantes pero no no son y para mi gusto Subiri lo que pasa es Subiri tiene un hándicap primero que es español y eso al ser español porque ya no se hace mucho caso hay muchos subiriados en Norteamérica por otra parte si ahí ahí aquí lo dibujó lo dijo Javier Conde y por lo visto ahí hay muchos subiriados en España en España también algunos pero poco y en España pues casi no se cultiva hay también pero se cultiva poco porque es español entonces parece que es mejor pues el último cantamañanas que aparece por ahí si es alemán o es chino incluso chino o así pues llamarlo pero probablemente lo que Subiri comparado por ejemplo con Heidegger y hasta con Weyhe tenía una ventaja todos ellos y es que Subiri ya que estamos con él pues para que la gente dé un poco de idea que no la conozca Subiri era San Serrante sabía teología pero sabía también filosofía de hecho fue catedrático de filosofía luego la abandonó en la guerra civil y estaba ligado con Ortega vinculado con Ortega la por su concepción también es histórica en gran parte en gran importancia de la historia lo cual tiene mucha importancia para la política bueno Subiri publicó un libro que era un conjunto de ensayos de artículos no ensayos artículos que se titula Naturaleza Historia Dios yo creo que se puede ver hasta el internet estoy seguro Naturaleza Historia Dios trata de un tema una serie de temas Naturaleza disculpe Naturaleza y que más Naturaleza Historia Dios son los tres temas que agrupa el conjunto de artículos de ese libro y luego en vida daba seminarios que yo como le digo existía relativamente no a todos no podía pero existía muchos cursos de muchos seminarios de privados privados pero en fin se podía ir alguien que lleve con recomendación o lo llevará alguien a quien le llevó el corral que era discípulo y amigo y luego publicó otro libro sobre la esencia y luego otro que es como se llama sobre la realidad son los tres únicos que publicó en vida pero escribió mucho sobre todos esos cursos que daba y eso lo ha estado publicando la fundación se encuentran los libros que han publicado que son ya un montón de volúmenes que han publicado pero postumos en vida solo publicó esos tres pero con ellos son los que tengan interés yo les recomendaría que empezaba porque es historia de Dios que es un conjunto de artículos variados y que son más asequibles y luego sobre la esencia y luego otros antes de meterse con el resto porque siempre da con el resto se pierde tiene un vocabulario también un poco particular bueno porque es que además Subini como iba diciendo no solo sabía teología y filosofía es que estudió física estudió biología estudió matemáticas y y en toda su filosofía sobre todo la posteridad las historias de Dios para entenderla bueno se entiende sin saber matemática ni nada de eso pero hay detrás todos estos conocimientos físicos matemáticos y matemáticos físicos biológicos porque él conocía los fundamentos de la ciencia manejaba el griego y el latín por supuesto el alemán el inglés los idiomas los manejaban perfectamente los modernos y los clásicos y es una gran cabeza y por eso estaba medio abandonado no sé por qué no sé por qué otro por qué no sé de esto de subir bueno estábamos hablando de la realidad ah bueno sí la realidad es una cosa la realidad nadie sabe lo que es es lo que tratan de averiguar los filósofos y los filósofos lo exponen como la verdad filosófica la realidad es tal tal el tema para referencia a la realidad tradicionalmente la referencia era hablar del ser subir y proteger referencia a la realidad que es más porque el fondo del ser es lo real la realidad activa del ser que es lo que hay que es la realidad pues es el ser diríamos hoy pero la realidad es un vocablo que incluso va a ser más tarde es buscar un poco también las causas de los fenómenos o la causalidad o claro las causas de los fenómenos es del ser y la realidad es la causa de los fenómenos y eso es lo que estudian la ciencia de los fenómenos ya ya la ciencia de los fenómenos no se interesa por la verdad porque eso cuidado todos los grandes científicos es interesante cree que el trasfondo de la ciencia está bien filosófico que hay la verdad pero no resechan la filosofía al revés pero ellos se limitan a su a su área a su campo en el campo de la teología algunos sí de la filosofía pero por ejemplo la ciencia a ningún científico se le ocurre tratar de demostrar la existencia de Dios o de Dios es el ser a ninguno porque la ciencia estudia de los fenómenos claro es que lo que puede llegar a decir como algunos de ellos es que bueno ellos tienen la convicción científica aparte de que personalmente fueran creyentes o no que científicamente hay muchos que lo dicen así que científicamente tienen la convicción de que tiene que existir alguien que es Dios pero ellos niegan que se pueda demostrar científicamente porque Dios es un fenómeno es el que está detrás de todos los fenómenos como si estuviera en la realidad en la realidad porque el método el método también hay que ser consciente que tiene sus límites el método científico perdón esto lo digo yo lo digo esto lo digo muy bajo le digo que el método el método científico también tiene sus límites el método es que hay el mito del método que eso es lo que se impuso por razones en parte ideológicas también en el siglo XIX el método Le Carr mismo no imponía un método lo que decía que el método hay que hacer esto hay que hacer otro pero nada más luego vino la idea del método el método es el camino para llegar a la certeza y entonces vale cualquier tipo de método el método que nos permita controlando el experimento controlando todo con todos los requisitos científicos podemos utilizar el método que queramos para llegar a la a la verdad a la verdad sí la verdad científica la certeza la verdad la verdad científica la verdad filosófica ahora eso podemos explicar el método que queramos sin embargo se impuso la creencia de que el método es el que conduce a la verdad y esto nos vino la lucha de los métodos en Alemania hubo lo que se llamaba la la lucha del método la disputa más bien del método sobre todo en torno a la economía en que había quien decía que el método pues seguir partiendo del método marxista más bien de seguir la economía el hombre es un ser económico entonces vamos a partir de ahí para el lugar luego se impuso más bien la escuela austriaca bueno se impuso relativamente la escuela austriaca con Carmen etcétera además esto iba contra también la diatriba suscitó de hecho el método de esas camisas claras lo suscitó la 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 economía veo como se llama hombre la de la 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 economía neoclástica la que llamó la escuela neoclástica suscitó porque suscitó el tema de la macroeconomía que es lo que intera hoy hoy la economía política resiste impera la macroeconomía que es una economía matemática y con las matemáticas evidentemente no se puede gobernar se puede hacer cálculos lo que se quiera pero no impera la macroeconomía que es lo que hay que producir tal cosa la macroeconomía que es la que utilizan los planificadores claro a eso me refiero con los límites del método científico que hay que ser conscientes que tiene sus límites para ciertas cosas que no no se puede utilizar el método científico para encontrar la causa de los efectos o la causa primordial de algo o la verdad claro que no es falso se incentiviza es falso pero es que además el método científico hay que partir es la base de que no es no hay tal método científico hombre hay enseñanzas sobre cómo se debe proceder para para proceder para poder para poder actuar científicamente cómo se debe proceder pero luego cada científico tiene que articular su método tiene que darse mangas para ver cómo llega a demostrar matemáticamente lo que quiere demostrar la matemática tiene la ventaja que le engaña pero claro es después es cuando ya sabes lo que queremos buscar eso es muy interesante claro por la razón que sea y uno de los problemas que tiene la ciencia hoy es que debéis hacer el cientificismo y que ha parado el cientificismo es algo que es por otra parte muy natural y es que cada equis tiempo pues aparece lo que llamaba Kuhn al que le interese K-U-H-N Hans no es Hans Kuhn perdón que me confundo con otro Hans Kuhn es un historiador Kuhn no me acuerdo el nombre de él Kuhn tiene un libro que es la ¿cómo se llama? hombre los los paradigmas los paradigmas es decir que hay paradigmas científicos el paradigmas científicos que hay que interese mucho paradigmas científicos y encuentra el libro fundamental de Kuhn que lo explica bastante bien luego ha sido criticado como siempre ocurre pero vamos ahí está la clave y es que cada cierta época pues parece que te da con la ley determinante de todos los fenómenos y entonces se establece un nuevo paradigma por ejemplo durante mucho tiempo en occidente pues la clave era la concesión tolemaica la el 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 sol pues es el que gira alrededor de la tierra la tierra bueno esto desapareció con Galileo y con Newton Newton le dio la puntilla y entonces aparece un paradigma que es el paradigma literriano basado en la ley de la gravedad todos los fenómenos que se observen todo lo que se demuestra científicamente tiene que estar de acuerdo con la ley de la gravedad no puede comprar el título pero luego los científicos observaron que había ahí algunos fallos observaron otros fenómenos es como progresa al saber claro observamos es que en cierto modo eso también es el método perdón en cierto modo ese también es el método científico estar todo el rato revisando y en constante debate y poniendo en duda lo que lo que se ha establecido bueno es que eso son etapas porque mientras no aparezca algún otro científico que ponga en duda el principio de Newton por ejemplo como el principio absoluto absoluto no no que no valga el principio de Newton ha funcionado y sigue funcionando pero no como principio absoluto mientras no apareció alguien que lo ponga porque empezó empezó la matemática tal esto no y luego empezaron bueno que se llegó por ejemplo a la teoría de los cuanta o además Planck etcétera toda esta esta gente entonces lo que cuenta Heisemel lo que cuenta hoy es el científico hoy tiene que contar con lo que decía Heisemel que el experimentador al observar el experimento al observar la masa del electrón lo está modificando con su mirada entonces que se da en cuenta esto que y de ahí viene la teoría de la relatividad de Newton perdón de Einstein de Einstein ¿no? de Einstein la teoría de la relatividad que no significa que todo sea relativo que es como lo interpretan los cientificistas los cientificistas hacen política y dicen es que todo es relativo no la teoría de las actividades ha hecho mucho daño en contra del propio Einstein porque él decía que todo es relativo desde el punto de vista científico estricto que todo es relativo por ese mismo hecho que acabo de mencionar de que la 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 trayectoria del electrón o de las partículas la modifica el el observador por el hecho de observarla claro pero sin embargo sin embargo lo que se lo que se muestra al público general es que la ciencia no no es todo lo contrario a lo que estamos describiendo ahora ¿no? que es algo más inamovible o que es más claro como como un nuevo dogma de fe ¿no? o como y que y que lo que se dice ahí es esto ¿no? inamovible en cambio es una constante en realidad es una constante puesta en duda de lo que está establecido para poder avanzar sin embargo lo que se transmite es lo contrario ¿no? que es no se puede poner en duda lo que diga la ciencia el consenso además es que se utiliza esa frase el consenso científico que es que me parece lo más anticientífico posible el consenso científico es falso claro igual que el consenso científico hombre se puede hablar de consenso científico el consenso científico cuando varios científicos pues están de acuerdo en que alguien ha dicho una cosa y los otros dicen pues sí creo que es verdad bueno pues es como en filosofía o o cuando alguien le dice a usted pues mira allí hay una piedra y usted mire y dice pues sí es verdad hay un consenso si es como decir o que o como utilizarlo como democráticamente como si fuera algo democrático el tema de la ciencia que es decir como hay más gente que dice esto pues será esto pero en realidad la ciencia con que una única persona demuestre lo contrario lo demuestre se cae todo o sea atropella a todos los que estaban en el otro lado y cambia el paradigma también ¿no? si hay algo antidemocrático es la ciencia la ciencia no mire usted usted opinará lo que le dé la gana esto será bueno o será malo puede ir a usted lo que le dé la gana pero esto es así esto se prueba que esta causa produce este efecto y ya está y usted mientras no demuestre lo contrario no puede opinar eso es lo que se basa el sentidismo la trampa del sentidismo claro y es donde entronca también en esto de lo que le hablaba de la mente que se va hacia la supervivencia y el condicionamiento y el balance de gasto de energía en contraposición a la realidad buscar la causalidad y el libre albedrío ¿no? y la racionalidad claro entonces esto también me entronca con el tema del estado del bienestar que se nos vende o que empezó en su momento en Suecia o en otros países que sea o en el nacionalsocialismo en Alemania o en otros lugares en Alemania la gente lo sabe poco pero eso empezó en Alemania imitando en parte a los suecos pero Hitler ni venimos más adelantados por ejemplo el Volkswagen que conocemos hoy el coche el coche del pueblo el coche del pueblo exacto el vehículo popular eso fue parte del bienestar que quería Hitler para el sale ¿vale? el nacionalsocialismo dejando aparte todo esto de que es verdad es absurdo dejar lo que se llama el holocausto dejar todas las varias decisiones eso es absurdo pero aparte de eso el nacionalsocialismo fue el que empezó a preocupar se empezó a preocupar por el pueblo vamos se empezó se preocupó había una tradición ya alemana porque el socialestat aparece con con Bismarck y él y él no llega a la solicitud además tenía el nacismo tenía más sentido de la economía transforma la la nacional economy de los alemanes tradicional la transforma en force economy es decir la national economy la economía nacional al servicio directo del pueblo que es esto el estado de bienestar y él bueno luego la formación se dedicó se dedicó a producir el calor de combate obviamente pero pero empezó allí pero pero el origen es Suecia pero tampoco es Suecia es Suecia en parte pero es la el fabianismo inglés el fabianismo inglés es la otra cosa que sí sí el primer estado de bienestar empieza tímidamente con Lloyd George Lloyd George que era del partido se llamaba entonces partido laborista que hace ya un plan un presupuesto en que ya no es el presupuesto clásico presupuesto del presupuesto del gobierno presupuesto público ya no es el presupuesto de atender la defensa atender la justicia atender la pobreza hombre siempre ha habido presupuesto para los pobres lo que se llama beneficencia como se quiera la ley de pobres la antigua que aparte de que el estado sea un estado o el gobierno sea un estado que no se mete en la economía eso no quiere decir que no tenga que atender a los pobres a los pobres que es pobre de su felicidad por ejemplo así una cosa es condenar a los pobres a la pobreza subsidiándoles como se está haciendo hoy y otra cosa es atender a los pobres que por razón de que no sé pues enfermedades mala suerte lo que sea una catástrofe pues empobrecen entonces el estado tiene que atenderle no tiene que atenderle eso es obvio pero como algo por decirlo así no marginal pero si es esencial no como la tónica que lo que quiere el estado de bienestar pues vamos a hacer ricos a todos y el único que se riqueza la postre es la burocracia es los políticos o los grandes poderes económicos lo cual no quiere decir que no se haya merecido los demás de las migajas una cosa es esquematizar cuando se habla las cosas esquematizar el esquema que puede ser que tiene eso lo más simplista posible y otra cosa la realidad concreta hay que tenerlo en cuenta yo también lo decía lo del estado del bienestar por el tema de lo que hablaba de la mente que se va hacia la parte más fácil digamos el estómago en contraposición al cerebro y que el estómago al final el estómago agradecido pues es muy potente es un arma también muy potente de control y de que la mayoría acepte esas ese poder oligárquico que siempre trata de imponerse esa lucha que tenemos constante histórica en la humanidad el padre de los cincenses el padre de los cincenses el pan y circo eso es entonces sí y al final bueno si funciona me integro en este sistema que bueno pues tengo pan y circo pues y lo dice la ciencia pues pues me puede me pueden manipular de cualquier manera incluso casi me dejo manipular porque yo no funciona la gente pues se entiende es malo suyo y nada más por eso todo estado de este tipo tiende a ser totalitario porque contra lo que te dice el totalitarismo es un colectivismo es un colectivismo de individuos de creer existencia de poderes intermediarios la familia está anulada es la familia que es la primera la primera comunidad natural que se basa en los afectos no en los intereses en la familia los bienes la economía es una economía que no pida si este ha trabajado más el niño no trabaja el niño da gasto es el afecto es una comunidad y la comunidad resiste a la presión de cualquier presión es un recurso último de mucha gente siempre ahora mismo con el COVID según leo pues está ocurriendo porque hay sabiendas que se han empobrecido a la gente o porque se han empobrecido por algún motivo que tampoco tienen a veces los gobiernos tampoco tienen la culpa y la familia incluso los amigos pues son el último refugio hay gente que está dando de comer a gente que no tiene para comer por hacer de amistad o por caridad o por solidaridad o por lo que se quiera decir no por solidaridad no la solidaridad o sea la solidaridad que es uno de los mitos del colectivismo la solidaridad implica que yo te doy algo porque espero que tú me das algo la calidad es distinta la calidad yo te he visto generalmente la calidad es por ejemplo aquí aristocrática porque la la virtud la aristocracia se caracteriza porque su virtud principal es la generosidad dar sin esperar dar a cambio también lo decía esto y quería entroncarlo con el tema de la manipulación y la facilidad del ser humano como ser manipulable quería preguntarle no sé si es así y por eso se lo quiero preguntar no lo quiero afirmar por supuesto a lo mejor tampoco yo se lo puedo decir bueno a lo mejor pero seguro que tiene más criterio que yo el tema es que la gente sencilla la gente la gente más sencilla con quizá menos estudios o menos formada pero más apegada a la realidad de la naturaleza porque es un agricultor o porque es alguien que depende de los fenómenos naturales y está más apegado a la tierra la gente ese tipo de gente es más difícil de manipular porque observa un poco como un niño y es consciente de su poco bagaje y también es más precavida de lo que le cuenta desde los talentos más superiores ¿no? en cambio una persona formada como un médico o como un científico o como alguien que ya tiene unas convicciones basadas a veces no en la ciencia sino más en el cientificismo que por eso hemos hecho todo este programa también para entender ciertas cosas que ocurren en la sociedad pues a veces paradójicamente podría ser más manipulable es una pregunta ¿eh? no lo sé entonces la gente más sencilla más manipulable es que el campesino no, no al revés los más formados los que tienen las convicciones porque han estudiado algo y tal pueden ser más manipulables que la gente sencilla es que la gente más manipulable es la que cree que sabe algo sí y entonces la que no es tan cree sabe algo y prescite el sentido común el sentido común es el más elemental y el campesino se distingue del no campesino del urbano porque tiene más sentido común por el sentido común está más cerca cosas que hoy tiende a aprender también con la televisión que llega a todas partes con todo esto también pero tiene más sentido común porque trata con la realidad concreta claro y había el conde de Kaiser que era un personaje muy famoso un hombre cultísimo un un personaje que hay cosas traducidas al español porque era amigo de Ortega y Ortega dice que tradujera algunas cosas yo no sé si están agotadas o no supongo que sí o reeditadas agotadas seguro porque en aquellos tiempos pero pero reeditadas una de las cosas me gustaba mucho venir a España para hablar con los pastores de Guadarrama y con los pastores de los pilibeos como se llama el padre el valle ese famoso de el valle de Arán no bueno otro que hay por allí vamos a ver no me acuerdo estaba bien no me acuerdo pero le gustaba venir porque decía que eran los hombres más cultos que había conocido que eran alfabetos casi todos durante el tiempo de los años primero que ha decido bueno el primer tercio del siglo XX era el alfabeto que era el que le gustaba mucho hablar él hablaba español y el idioma que ahora dice que que no se han impuesto y él hablaba en español y se entendía pasaba con ellos le gustaba además mucho que otra de las cosas que decía un poco y únicamente es que además le gustaba venir también además les puedo hablar con ellos porque las gachas que hacían eran muy buenas para conocer mucho las gachas que hacían pero es que porque tenía una concepción del mundo una cosmovisión muy ordenada muy completa muy clara y bastante realista y muy realista le parecía a él o sea y eso quizá por eso lo de los milagros se complica la vida mirando al cielo como lo ocurría a Tales de Mileto ahí en la anécdota de que a Tales de Mileto pues como andaba siempre especulando sobre el siglo VI séptimo antes de Cristo andaba siempre especulando sobre la verdad sobre el orden del cosmos sobre las estrellas sobre los astros sobre todo esto pues que iba andando y mirando para el cielo hasta ellos sus especulaciones pa metía el pie en un hoyo y se cayó y entonces una muchacha atrás que había allí se partía de risa y le decía que tiene que mirar al suelo para saber para poner los pies firmes en el suelo para poder saber de las cosas hay un libro muy bonito de de Blumenberg de Harold Blumenberg que se titula la risa de la muchacha atrás que es sobre esto de cómo la filosofía no puede ser especulativa tampoco en el sentido utópica sino que tiene que ajustarse a la realidad para ajustarse a la realidad concreta material también por eso estudió Subir en física química la matemática la lógica la lógica para saber la ideología los fundamentos para estudiar a todas las calles para manejar los bien los manejaban y 10 cosas que no no cada uno manejaba cosas bien pero eso no manejaba como bueno entonces estábamos con los paradigmas que me parece muy interesante cada momento pues es un paradigma pero que hacen por ejemplo los gobiernos para los gobiernos el paradigma es el paradigma vigente el que se dice que es el vigente en el momento entonces se oponen a todas las innovaciones por ejemplo cuando se convocan becas para estudios o algo por el estilo es para tal cosa para tal si me refiero es la materia ciencia natural ciencia natural se convocan pensando en lo que es el paradigma es decir no para alentar no para alentar romper con el paradigma sino para mantenerlo ¿no? para mantenerlo para conservarlo es el licenquismo es un licenquismo es el licenquismo basado también en parte en la ideología que hoy se basa todo en la ideología en la ideología cuando se convocan becas o para las cosas concretas o algo así es pensando ideológicamente entonces se cierra y todo bueno si se progresa un poco más en algo pero pero no se progresa que es muy peligroso porque se paraliza el desarrollo del conocimiento tínico puesto que sobre todo en países donde no hay empresas de ejecutaciones privadas que también tengan que también tengan becas y eso por ejemplo Norteamérica es la que va más adelantada porque muchas ejecutaciones privadas pues financian libremente los estudios una beca para estudiar pues qué sé yo en las hierbas de Marte si es lo que ha dicho usted antes de que antes de demostrar algo primero hay que preguntarse o sea primero hay que saber que te preguntas a dónde quieres llegar entonces te puedes demostrar matemáticamente muchas cosas que no hacen avanzar pero si tú primero por eso es importante lo que hablamos en la filosofía en la ciencia la pregunta incluye la respuesta lo que pasa es que la respuesta tiene que ser muy pensada muy experimentada matematizable en lo posible etcétera o sea si yo le pregunto a usted ¿y qué es este bichito que hay aquí? usted para darme una respuesta científica tiene que coger el bichito examinarlo ver toda la escala de bichitos que hay comparar ver todo lo que es la biología ver todo lo demás y luego pues este bichito es tal y tal y tal pero antes la pregunta en la ciencia en realidad la pregunta incluye la respuesta como en casi todo sí es casi tan importante o más la pregunta que hacerse las buenas buenas preguntas más que tenerlas la respuesta claro la pregunta incluye la respuesta porque es la intriga porque la ciencia es el porqué y el porqué y luego después el porqué pues viene el cómo e incluso si se quiere el para qué cuál es la finalidad pero la ciencia no puede dar el qué ya sabes son las tres preguntas fundamentales de Kant el qué el cómo el porqué y el para qué bueno pues el qué eso es cosa de la filosofía pero el cómo el porqué es la pregunta el porqué se lo hace también el filosofo y las otras también lo incluye pero el filosofo busca el qué no la causa final ni el porqué ni el cómo eso me interesa pero secundariamente como método pero no le interesa como no le interesa el sí mismo el cómo el cambio el intenso científico es un camino lento costoso pero es el que te lleva a saber el qué la realidad más profunda claro el filósofo por eso el filósofo no es sofo el sofo es el que sabe por eso el filósofo es filo sofo amigo de la sabiduría amigo del saber sí o que tiene el amor por el saber también sí amor amigo el fil la palabra filía es más bien amor y amistad es más bien afecto al saber la idea de afecto que es más intenso el amor no puede ser la amistad Aristóteles ya decía que la amistad es lo más importante del mundo más que el amor incluso porque el amor son casos muy concretos el amor pues alguien se enamora de una mujer de la que no se enamora de alguien más porque en cambio todo el mundo puede ser amigo de esa mujer o de ese hombre pero amigo pero por eso la amistad es filía venía a significar como por eso se emplea para explicar la amistad civil la amistad que existe entre todos los que formamos parte de una comunidad política que es el origen del consenso social la causa del consenso pero el consenso social no el consenso político no confundir con el político sí, sí, sí es completamente distinto el consenso social es fundamental en el consenso social estamos todos en la lucha de todos contra todos el cambio entre el consenso político es una expropiación del consenso social para imponer el consenso entre los políticos a como consumir el consenso social quizá quizá por eso está tan denostada la filosofía en la educación porque es algo que une a la nación en algo que nos podemos enamorar todos de Sofía o tener esa amistad por Sofía por la sabiduría en eso no hay ideología en eso no hay que nos ha salido varias veces porque tengo también otro programa que no es programa es un seminario que tengo con alumnos ya son muchos profesores un seminario aparte que tenemos dos seminarios por eso le dije que podíamos cambiar el día porque son tres horas y a veces un lavado y no pongo un asado y salió de esto de Adorno cuando la revolución cita de revoluciones del 78 para meterse con él porque es verdad que Adorno tenía un lenguaje muy aplicado muy bastante asturro y entonces le preguntaron que para qué servía la filosofía y tal que no servía para nada que era perder el tiempo que él dijo no sé si era una chica porque hay otra chica pero para que no me acuerdo como el resultado que se plantó en la tarima donde estaba él y fue como las tres menestras una chica que por eso estaba muy bien se tapó los pechos y se le ocurrió pero no me acuerdo cuál fue la red Adorno se quedó la despachó que la otra se quedaba no recuerdo lo que dijo que la otra se quedaba como arrojada y se marchó y los mal hablados dicen que jamás se hubiera con un propicio por si acaso le salió de todo que le decía lo mismo bueno el Adorno le preguntaba decía que no se llevaba y dijo es que la filosofía es el saber más útil de todos justo porque no sirve para nada porque solo pensar si por eso lo del porqué y para qué no es tan importante en el filósofo nada no le importa quiere saber qué es esto qué es la realidad es lo único que le importa y como es lo único que le importa pues es gratuito no busca no tiene interés y por tanto no tiene prejuicios ni tiene nada sino que piensa con todo su interés indiblemente es el pensador más libre porque la libertad y el pensar son lo mismo como venía decirlos o sea en otra cosa la razón y la libertad tiene que ser lo mismo el hombre es libre porque es racional y es racional porque es al mismo tiempo por decir es una en cambio y enlazando con lo anterior si te dejas llevar por el instinto de supervivencia al final dejas de ser libre ¿no? dejas de dejas de ser libre claro que es lo que ha dejado basado su pensamiento político en la ley de la conservación y entonces por eso el estado acaba siendo opresivo cosa que no lo era el gobierno la idea del gobierno es opresiva al revés es protectora pero en cambio con con Hoax el gobierno es opresor porque trata precisamente de conservar la vida ante todo conservar la vida conservar la propiedad conservar todo esto es opresor y entonces que la idea del gobierno simplemente que lo que ocurre con el estado el estado tiende siempre por definición a ser totalitario no lo que llamamos totalitario por su propia mecánica porque siempre hay algo que se le escapará que creará un conflicto porque porque la libertad es la causa de todos los conflictos si no hay libertad no hay conflicto es el ideal del estado totalitario pero hay conflicto y como es eso suprimir la libertad porque si hay libertad hombre puede ser que haya un conflicto pues porque si hay una piedra o un terremoto o algo aquí pero bueno son conflictos indirectos pero también como era la libertad pero la libertad es la causa de todos los conflictos no hay conflictos si no hay la libertad consecuencia suprimir la libertad libertad para qué decía Nietzsche Nietzsche no al contrario decía Lenin tampoco el otro el Lenin libertad para qué a lo primero que los hombres sean económicamente el riesgo está muy bien pero libertad para qué bueno la libertad es lo primero es el problema de la política la política la hace en Grecia para 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 garantizar la libertad dando la seguridad su viviente para que los hombres los viejos entre la polis pudieran ser libres luego los romanos la amplían y luego ya con el cristianismo como aparece la libertad interior también que condiciona la libertad interior la libertad ya es la clave de todo ya se amplía la libertad todos los hombres son libres porque el que no es libre es interiormente el esclavo por ejemplo interiormente por lo menos no es de hecho a final de la edad media había desaparecido el slantur se introdujo con los descubrimientos las mujeres pues lo mismo es una cosa que los feministas no saben el cristianismo liberó a las mujeres que las mujeres en las civiles antiguas eran nadie porque tiene la influencia que tiene el amante que tiene la madre de todo eso pero no es más en el periodo romano las mujeres estaban despeciales las niñas cuando los romanos querían vivir bien un poco como yo entonces se se abortaba o se mataba a las niñas los niños nada más con lo cual llegó a haber una escasez de personas de los salvadores del cristianismo porque como las mujeres en el cristianismo las mujeres son iguales a los hombres espiritualmente moralmente pues entonces sus hijas también y no abortaban etcétera y aumentó la población y así no estuvo el pie romano porque si no el pie romano se hubiera liquidado por la falta de economía eso hay estudios demuestran de manera irreputable bueno y el feminismo esto no tiene mucho sentido si que la mujer tiene hijos bueno pues tiene la suerte el hijo el hombre puede decir que el cambio tiene la mala suerte de no tener los hijos eso tiene que ver un poco con el auge que está teniendo la idiotez debido a las ideologías porque la ideología al ideólogo le interesa que la gente que sea reactiva que no que uno utilice el cerebro tanto sino más bien el estómago las písceras y lo que hemos hablado antes libran un señor de la funesta manía de pensar como le dijo la universidad de Cervera se dice que le dijo la universidad de Cervera a Fernando el séptimo que quería controlar los estudios a los rampos del liberalismo y el señor pues eso es que lo que está ocurriendo y la televisión y lo otro bueno parte del negocio del sentimiento que está discutiendo la gente cuanto me permite la ideología y la prensa ya vaya por Dios se explica todos estos ismos que estamos padeciendo en general del feminismo comunismo un poco más alto por favor no los los sismos que estaba diciendo los sismos en general de todas las ideologías cualquiera desde el liberalismo al comunismo o al feminismo que estamos viviendo ahora o no sé o el nacionalismo que ninguno ni uno son la nación ni representan a la nación ni representan a la feminidad ni representan a la libertad ni representan a la comunidad pero esos sismos bueno es una forma es curioso pocos sismos he encontrado yo que sean algo bueno si bueno el ismo es cuando algo se convierte en una especie de sistema de sistema o de una doctrina pues que se extiende entonces tapa del ritmo porque ismos es una terminación griega ismos lo que llaman es ismos con acento al lado ismos que quiere decir sistema doctrina y bueno luego en nuestros lenguajes se le ha añadido la palabra a la palabra liberal por ejemplo se le añade ismos y sale liberalismo en singular sale liberalismo que no es exactamente la liberal lo liberal la liberal es la virtud de la liberalidad un adjetivo que le dio ahí este hombre es liberal este señor es liberal no es el sentido claro no es la señora liberal que es la señora libertina o así no en el sentido propio una señora liberal o una persona liberal es alguien que es generoso es la virtud de la liberalidad la virtud la virtud típica de la aristócrata la palabra noble el doble de la nobilita es el que es generoso que protege que ayuda sin pretender recibir nada a cambio esa es la idea de la aristocracia que por eso se distingue de la oligocracia en que puede haber aristócrata y muchas veces las oligocracias empiezan siendo aristocracias pero como todo se genera el aristócrata acaba barriendo para ti para los suyos para este comienzo no legal el otro que Bill para evitar la degeneración de la democracia decía que el ideal debería ser de los gobiernos debería ser que todos los demócratas que todos los ciudadanos que fuesen aristócratas educarles y cuidarles de manera que fuesen aristócratas la educación actual es todo lo contrario pues sí me parece que es un buen colofón para el programa de hoy así que tenemos muchos temas abiertos y pendientes y los iremos tocando y yo creo que por hoy por el tema este del cientificismo y las ideologías y luego la como las personas tienden a a la supervivencia en lugar de buscar la realidad y el camino más costoso cuidado que una cosa es también que la libertad tiene sus condicionamientos biológicos claro cuidado que eso no que no 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 precisamente porque los tenemos es por donde nos buscan también las claro por ejemplo la manera de controlar más elemental y muy antigua a la gente es la máxima libertad sexual porque la libertad sexual no es el amor pero si se da la máxima libertad hay el librito ese que creo que ha salido alguna vez y que lo citaba mucho además Antonio que es la servidumbre voluntaria de de la huetí yo recomendaría a los que quieran que lo lean es del siglo XVI cuando empezaba a firmarse el Estado y yo recomendaría que lo leas un libro que se lee más evidente hay una edición bastante buena que ha hecho me parece que la hizo en la Loroya en trota pero hay más ediciones por ahí y si alguien lee el francés es un francés muy bonito porque lo que lea es un libro pequeño que se lee en una tarde tranquilamente que da mucho que pensar y que toca el tema de la libertad lo explica muy bien como precisamente como el tirano pues utiliza sus tretas para dominar y una de ellas es eso la libertad sexual que es lo que ocurre hoy en el fondo la legislación abortista es para garantizar la libertad sexual en gran parte con lo cual tener entretenido a la gente joven no te preocupes diviértete a lo que quieras que te quedas embarazada no te preocupes aborto gratuito y se acabó por ejemplo no es solo eso la libertad sexual hay también la economía hay muchas cosas de controlar los subsidios las subvenciones sí por ese mismo estudio de nuestras propias debilidades para ser manipulados es una cosa que quizá a lo mejor empezó el cientificismo y todo este tema de seriologías con la revolución francesa pero donde ha habido la explosión fue entre guerras o después de la segunda guerra mundial más bien yo creo que eso empezó con el marxismo quien puso el marxismo no es más que un método déjese que el marxismo es que hay que seguir las etapas es metodología todo el lichenco el lichenquismo ya quedamos con la ciencia el lichenquismo el lichenquismo ¿qué es? la ciencia tiene que enfriarse al partido comunista a lo que diga el partido comunista que es verdad o no es verdad y lo que tiene es investigar y investigar ¿por qué? porque ¿cómo se empieza uno? siguiendo el método que enfoca el partido comunista método significa vía o camino es lo que significa el método es la vía o camino hacia algo pero si impongo determinado método la gente va yendo hacia ahí no hacia otro sitio en cambio en la ciencia la libertad de métodos implica que usted y yo nos podemos acompetir por la misma cosa que queremos conocer cómo funciona o cómo es no cómo es sino con fenómenos y usted utiliza un método y utiliza otro resulta que el suyo pues es mejor y llega a ser antes sí, claro la diferencia es que adapta el método al fenómeno no al revés no estás ahí inculcando algo para que la ciencia se acopie y a ti que lo estamos viendo ahora mismo también yo estoy viendo a políticos que están diciendo pues bueno con esto del cambio climático y de todo esto hay que acabar con no sé cuántas con el paradigma energético y apostar por esto verde y lo están diciendo personas que saben el que lo está leyendo lo sabemos que no tienen ninguna formación ni tienen empresa ni en energía ni en ni en temas medioambientales ni en nada pero por pura ideología están intentando llevar hacia ahí a la ciencia que detrás hay intereses de los que manipulan que ganan mucho dinero con ello con todos los movimientos estos que hay hoy casi todos los movimientos sociales de hoy detrás el que los manipula se está ganando dinero se está colocando ganando dinero el raro que el que va limpiamente porque sí porque está está da dinero para actuar pero vamos que no va con el fin de desendico hay un libro que yo creo que he recomendado alguna vez pero nunca me acuerdo cómo se titula revelar se vende no me acuerdo los nombres de los autores no son muy conocidos revelar se vende ¿cómo? revelar se vende ¿se llama? revelar se vende sí está en tau uno es j punto geat h e a t h y el otro a punto potter con dos tres p o t t e r revelar se vende el negocio de la contracultura madrid taurus 2005 el negocio de la contracultura de la contracultura bien creo que lo vamos a dejar sí sí lo que pasa es que aquí estamos saliendo otro melón que me parece interesante para hacerlo para un programa entero bueno sí 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 este me lo quedo aquí apuntado por el tema del negocio de la contracultura y todo esto me parece me parece que también es algo que le deberíamos dedicar tiempo sobre todo las energías que hay aquí en España la mayor parte de ellas en Andalucía han cerrado no sé cuántas porque dice que era chiringuito el Partido Socialista este año y nosotros supongo que también el Partido Socialista es el que dice no digamos ya podemos pero el Partido Socialista se ha dicho con dinero público a subvencionar hay una hay una una ONG o algo así o una de estas subvencionadas que me parece que era para estudiar ¿cómo cómo era eso? estudiar la piel de las llamas el bicho ese que hay en Bolivia ese que es muy bonito las llamas ya las he visto ya las he visto al natural es que es muy interesante pero para estudiar no se queden las llamas en Bolivia entonces estarán ahí buscando si existe todavía están lucrando cuatro o cinco que a lo mejor se van a Bolivia están allí viviendo a cuerpo del rey y luego pues escriben cuatro hojas o a lo mejor no se encuentran en Bolivia que se encuentran marchadas y ya está todos conocemos algunas y todos los movimientos los movimientos feministas están casi todos subvencionados es raro que no lo esté aunque hay gente que bajó la voluntad que no cree eso no quiere decir que no haya gente que honestamente crea en esas cosas no es otra cosa pero es un negocio que hoy como no hay creencia como no hay han volado el reto de las naciones las creencias colectivas pues entonces lo que hay hoy es el negocio nada más la gente busca el negocio y se acaba mirando que más me da si yo digo tal tontería si yo digo que de pronto me descubro que soy una oveja pues me hago popular y ahora me hacen entrevistas cobro las entrevistas me hacen cosas y cosas esas si la corrupción moral lleva luego a la corrupción material claro la primera que falla es la corrupción moral entonces irremediablemente lleva a la material o que el ambiente favorece la corrupción material y entonces mucha gente pica y se corrompe moralmente porque el ambiente lo favorece las ideologías o los gobiernos si porque es lo que hablaba que funciona si al final a la gente le funciona sobrevive y no solo sobrevive sino que encima vive muy bien pues pues bueno es una mentira conveniente a veces las mentiras convenientes interesan a tanta gente que cuajan y se mantienen en el tiempo claro bueno pues yo creo que que por hoy es suficiente y ¿cuánto tiempo llevamos? llevamos pues casi una hora y media jope se nos pasa volando el tiempo el almacio pero bueno espero que espero que a los oyentes no se les haga pesado y se les pasa tan bien rápido como a nosotros disfrutando de estas conversaciones como estamos por lo menos yo con usted lo disfruto mucho bueno bueno pues nada ya y yo también porque además es así como estoy encerrado usted sale por lo menos pero yo no ya pues bien a ver si queda menos para que podamos vernos y que pueda salir y no sé bueno y disfrutar muy bien bueno un abrazo grande y buenas gracias gracias